VLOG MÁS, DÍA 11 Chicos, el día está hermoso Está bellísimo Un calorcito, está re lindo Hola bebé Hola bebé, hola bebé Hola bebé, hola bebé Hola bebé, hola bebé Hola bebé, hola bebé La oreja no Vamos a abrir el día número 11, que está acá Y sí está el chocolate por suerte Porque está todo por cualquier lado La portita dice, ¿conocés alguna leyenda fantástica del Warren Kelly? ¿Te acordás? No, pero bueno Lo que pasa es el chocolate Este nos tocó el día de hoy Y Con lo que veo atrás, tiene la pasta de mamushka Pero este no me lo voy a estar comiendo yo Porque hoy, chicos, es el cumpleaños Como ustedes saben Y voy a comer otras cosas Así que este no me lo voy a comer yo, se lo voy a guardar a mi novio Así que bueno, chicos, hoy estamos de fiesta Un fin cumpleaños Ahora voy a comer algo tranquilo Si escuchan ruido es que estoy haciendo los churrascos No me di cuenta No me di cuenta que estaban los churrascos acá Así que si escuchan ruido, espero que me estén escuchando bien Son los churrascos Son 12 y 20 y yo a las 4 tengo el cumpleaños Así que tengo 4 horas para hacer todo Así que bueno, chicos, nos vemos en un rato Chau 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 Así con estas fachas horribles me tengo que ir corriendo el cotillón Espero que no me haya cerrado Son la 1 y media Pero bueno, como es fin de semana casi siempre cierran más tarde O a veces no cierran Así que me voy corriendo el cotillón Porque tengo que comprar pastillaje que me olvidé Chicos, ya volví el calor que está afuera Ahora termino de hacer la torta Me voy a pegar una ducha del pelo No me lo voy a lavar Porque si no me voy a tener que secar todo Voy a tomar el doble Así que bueno, por suerte Lo conseguí Y 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 chicos, ya llegué del cumpleaños ya hasta fui a tomar mate de mi mamá mientras aproveché para editar un poco el video no les mostré la parte que fui de mi mamá porque como yo les digo estaba editando así que no les mostré esa parte mi maquillaje ya está todo corrido pero bueno, tampoco les mostré la parte en donde me maquillaba, ni como me vestía porque chicos no llegaba con el tiempo, se me hizo re tarde, ni siquiera me pinté las uñas chicos, no me puedo pintar más las uñas hoy a la noche me las pinto, pase lo que pase, me las esmalto porque no puedo seguir con estas uñas así eso, se me hizo re tarde, el cumpleaños era a las 4 y eran las 4 y 5 y 10 y yo me estaba maquillando, me hice un maquillaje super rápido, en 3 minutos nada más, me cambié todo así rápido todo fue muy rápido bueno, llegué y no había tanta gente todavía así que bien primero debo decir que yo soy la tía del cumpleaños, porque siempre me traigo los centros de mesa este me gustó, estaba super lindo porque, miren, tiene glitter chicos, si hay algo que tiene glitter yo me lo tengo que traer este tiene esta velita acá tiene esta velita que no sé si se va a ver pero tiene luz es de plástico esperen porque yo con las dos cosas chicos, no sirvo para esto es de plástico y está bastante lindo me gustó bastante y esto, cuando lo ponen acá es como que se ilumina no se ve muy bien en cámara pero bueno la verdad me gustó mucho y es de batman dice valentino que es el nombre de mi hermanito y siete porque cumplía siete obviamente pero está re lindo bueno, el centro de mesa obviamente para mí porque soy la hermana y la madrina soy la tía de esas tías que se llaman los souvenirs que se llaman el centro de mesa a los quince bueno, eso soy yo después me dieron esta bolsita que era para los hermanos porque bueno nosotros somos más grandes entonces no nos dieron una bolsita completa pero de igual manera me trajo una bolsita completa que es este vaso a mí me tocó de guasón pero también había de batman como lo pudieron ver en el video y tiene un montón de cosas este está relleno al lado de este este está relleno tiene fajores, juguito, chupetines caramelo tiene una banda de cosas y después bueno me dieron un portarretrato especial a mí porque soy la hermana y madrina así que me trajo un portarretrato especial hecho para mí acá está no lo quiero sacar ahora porque está lleno de brillitos pero miren ahí está la fotito también está como con brillitos negros y tiene el batman la fotito y dice Valentino está súper lindo así que bueno chicos la verdad fue súper lindo todo salió súper hermoso más o menos les grabé un poquito de lo que fue la fiesta me quedé enamorada del baño estaba súper lindo el baño tenía como una mesada roja con brillitos me encantó estaba súper lindo y ese espejo lo necesito en mi vida bueno chicos antes de despedirme y de mandarle los saluditos quería abrir la cajita número 11 porque me voy a olvidar ah también tengo mi pin de la madrina especial así que bueno lo presumo como les decía antes que nada antes de olvidarme y despedirme porque me voy a olvidar vamos a abrir la cajita número 11 a ver qué nos tocó el día de hoy un labialo un bálsamo no sé qué es dice que es de farmaceti y dice skin berry sensación algo así calculo que dice de frambuesa es berry creo que frambuesa o arándano no me acuerdo bien hola bien que huele esto así se ve no sé si tendrá color solamente no no tiene color ay pero huele súper rico chicos súper rico y acá tiene un cartoncito que no sé qué es ah me puso el cartoncito que tiene que explica dice mi inglés chicos dice aroma frutos rojos protector labial protección nutrición y suavidad para tus labios extracto de aloe vera vitamina E filtro UV ayuda a reparar y prevenir labios aritados yo chicos que soy fan no sé si se los dije en algún momento pero soy fan de bálsamos y todo eso de hecho acá tengo en el cajón para que vean que no les miento en el cajón de hecho tengo tres con eso les digo todo soy fan tengo por todos lados bálsamos así que bueno chicos eso fue lo que nos tocó en el día de hoy de la cajita que estoy con mi amigo para hacer los saluditos así que bueno antes de despedirme quería mandarles unos saluditos a a Val canabesi que no sé si se pronuncia así una disculpas que me mira con su tía vero así que les mando un beso enorme a las dos y otro saludito a verónica gonzález es que también te mando un beso enorme como les digo siempre muchas gracias por don carmen muchas gracias por el apoyo por estar ahí por comentar por un like por todo que eso a mí me ayuda muchísimo chicos en serio muchísimas gracias y hoy los saluditos fueron todos con B la tía Vero Verónica González y Val canabesi eso fue todo por el video de hoy les mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video Mua Mua